Mercedes Benz introdujo en el mercado argentino al GLE, que equivale a la nueva generación de lo que era hasta ahora la clase M o ML. Con respecto a su antecesor, los cambios más visibles se centran en el capó, el revestimiento del radiador, paragolpes, tanto delantero como trasero, guardabarros y grupos ópticos. En Argentina se comercializa la versión GLE 400 con el paquete exterior e interior AMG Line, compuesto por faldón delantero y trasero específico, pedalera deportiva de acero inoxidable, discos de frenos delanteros perforados y embellecedores de las pinzas con distintivo Mercedes Benz y llantas de lesión de 20 pulgadas. Mide 4 metros con 80 de largo, ofreciendo un volumen de baúl que va entre los 690 y 2010 litros. Este SUV, que equivaldría entre los sedanes a un clase E, está propulsado por un motor naftero V6B turbo de 3 litros con 333 caballos de potencia y 480 Nm de torque. La transmisión es automática de 7 velocidades y la tracción integral permanente por marco. Alcanza los 100 km por hora en 6.1 segundos y la máxima es de 247 km por hora. El consumo en ciclo mixto es de aproximadamente 9 litros cada 100 km. En más está presente la función de parada y arranque extra. En cuanto al equipamiento de seguridad, se destacan el control de estabilidad, detracción, frenos adaptativos con ABS, 7 airbags, monitoreo de presión de los neumáticos y del cansancio del conductor. Entre los numerosos elementos de confort, podemos mencionar al sistema multimedia con pantallas de 8 pulgadas, panel táctil, DVD y navegador, botacas deportivas con regulación eléctrica, memorias, calefaccionadas y tapizadas en cuero, limatesador automático de 3 zonas, sistema de entretenimiento para las plazas traseras, control de crucero, techo corredizo panorámico, acceso sin llave y botón de encendido, botón trasero con apertura y cierra eléctrico, sistema de luz inteligente LED, suspensión neumática Airmatic y la ayuda activa para estacionar Parktronic con cámara de 360 grados. Se ofrecen nueve colores de carrocería y el precio es de 150 mil dólares.